El rodado de frente al short la tiene González a segunda a uno, a primera ya había cruzado Ureña. Fuerte el batazo, bien colocado Castillo, el disparo a primera y lo retira por la vía 43. Línea de hit al prado izquierdo para Aaron Hicks, el primero de la noche. El batazo entre primera y segunda, la bola de hit al prado derecho, va rumbo a tercera Aaron Hicks y va a llegar fácil. Lanzamiento alta y afuera la cuarta mala. Y las bases están llenas de leones, carreras en la romana. Ese es bueno para dos, la tiene Castillo, le pasó a González uno a primera, doble matanza, 4-6-3. De 1-1 la hace swing al primer picheo y saca rodado que la tiene Iván Castillo jugando profundo. Por la vía 43. Línea fuerte entre left center field. El batazo de hit dobló de primera, bueno se quedó, ahora decidió ir a segunda, el disparo y llegó. Una con... Bueno, el rodado por el lado derecho del picheo, le cruzó, la busca el torpedero y nada que hacer. Ahí un field hit para Aaron Hicks. Línea al prado central, la bola pica de hit. La pierde José Sirí, va para tercera y llegó González. Por tercero el batazo, le esperó atrás Urbaez. El largo disparo y lo retira por la vía 5-3. El batazo al prado central profundo, ya la espera Aaron Hicks y la captura para el segundo out de línea. Fuerte la línea de hit al prado derecho para Aaron Hicks. El segundo de la noche y es bateador presidente, un pelotero hasta la tambora. Está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. Atrás la bola. Enorme a Derlín Rodríguez con uno a bordo. Cuadrangular para Derlín Rodríguez. Y ahí vienen los leones. El partido, 5 carreras por 3. Randy Cesar no está jugando. Negoció la cuarta mala, Franchi. El futuro. Línea suave al prado central. La bola pica de hit. Cortó Siri y se quedó en segunda Franchi Cordero. Epiconazo. La bola le quedó cerca, pero como quiera va para tercera y llegó Franchi. El batazo de frente al short. La tiene Marte. Le pasó a segunda. Segunda uno a primera. Safe en primera. Franchi. Línea fuerte al prado izquierdo. La bola de hit. Liberato dobla de segunda. Va para tercera. Lo están deteniendo en tercera. Va rumbo a segunda a González. Doble para Eric González. El rodado fuerte, pero de frente al torpedero le quedó cerca. Rápido a primera. Out en primera. El rodado a la izquierda del short. La busca González. Va a pisar la almohadilla y lo hace para el tercer out de línea. Final. Línea de hit al prado derecho para Iván Castillo. Paulino es dominado. Altísimo el batazo que ya está esperando Iván Castillo. Y la captura para el tercer out de línea. Le hizo swing y no encontró nada. Ponchado Marte. Fuerte la línea que se llevó de aire Urbáez para el segundo out de línea. 333. Fuerte el batazo al prado derecho. La va buscando Liberato y se la llevó. Bien colocado. Teo. Bajita llega la cuarta mala. Negoció el boleto Eric González. Va rumbo a primera. Muy pegado. Es la cuarta mala. Urbáez va rumbo a primera por boleto. Línea de hit al prado derecho. Cortó Sierra. Se quedó en segundo a Urbáez. El segundo de la noche para Iván Castillo. Hit van reservas. Línea de hit entre Ray y Centerfield. Se va a empatar el juego. Viene volando Urbáez desde la segunda y anotó hasta la tercera. Llegó Iván Castillo. Responde Aaron Hicks. Le dio con la punta del bate. La tiene a Derlin. Le pasó a Moronta que llegó a tiempo por la vía 31. Bases llenas. Le hizo swing y no encontró nada. Siri lo ponchó. El batazo fuerte por el medio del terreno. La bola de hit al prado central para Jimmy Paredes. El rodado de frente al short. Se le fue por debajo de las piernas. Paredes va para tercera. Rosu se quedó en primera. Hay un error del torpedero Noel Vimarte. García está sacando batazo de Fly al prado central. Ya le espera Siri. Va a anotar sin problemas desde la tercera Paredes. Rápido el disparo al cuadro. Ahí elevado de sacrificio de Aramis García. El rodado a la derecha del short. La tiene González. Se acomodó el disparo largo a primera y lo retira por la vía 63. Está sacando batazo de Fly profundo por el jardín izquierdo. Pero ya la está esperando el jardinero para el tercer out de línea. Por la mínima. Le hizo swing y no encontró nada. También se va ponchado Paulino. Carter para Adelín. Batazo corto al prado central. La bola picó de hit. Estaba muy lejos José Siri. El batazo de hit al prado izquierdo de Paredes. Guzmán se detiene en segunda. Ahí está el bate de Paredes. El batazo entre tercera y short. La bola de hit al prado izquierdo. Va a anotar Guzmán desde la segunda. Fácil. Responde Angel Beltré. Alta la cuarta. Mala va rumbo a primera por boleto. 3 y 1. El lanzamiento línea de hit al prado derecho. Ganaron los Leones. Eric González conecta el hit ganador. Los Leones han ganado uno de esos juegos que son buenos. Viniendo de atrás luego de estar perdiendo 5 a 0. victoria para el equipo Escarlata. Eric González con su tercer hit de la noche. Le da el triunfo a los Leones. El Jornal de la Son